Como vimos desde el primer capítulo con el tema de la guerra jurídica, nuestra realidad se construye a partir de narrativas que se van tejiendo con las personas que habitamos el mundo y van siendo parte de nuestro día a día. Pero ¿cómo se construyen estas narrativas y cómo se instalan en procesos tales como el crimen organizado, la migración y la desaparición forzada? En este capítulo hablaremos de cómo desde el poder se construyen estos discursos que terminan siendo parte de nuestra vida cotidiana. Osvaldo Zavala, quien nos acompaña en este capítulo, parte de la hipótesis de que los cárteles no existen. ¿Qué elemento puede tener para esta afirmación? ¿Cómo se construyen cosas tan terribles como el terror ejercido por el crimen organizado? ¿Qué nos provocan palabras como cártel o guerra contra el narco? ¿Cómo se insertan estos conceptos en el imaginario colectivo? ¿Y qué papel juega la cultura y los medios de información en la construcción de estas realidades? Conozcamos este punto de vista tan poco común de alguien que se ha dedicado a estudiar la relación entre lo que se dice y lo que realmente pasa. Bueno, Osvaldo Zavala, bienvenido. Podemos empezar con el crimen organizado es un dispositivo narrativo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es una afirmación fuerte que me gustaría que nos explicaras desde tu perspectiva. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, tú sabes que mi trabajo proviene sobre todo de las humanidades, del análisis, del discurso. De un modo muy interdisciplinario me puse yo a pensar cómo operan estas maneras de hablar sobre el crimen organizado que propulsan instituciones oficiales, las agencias como la DEA, Departamento de Defensa en Estados Unidos, el Pentágono y luego después, por supuesto, las instituciones mexicanas que adoptan ese lenguaje. Entonces, cuando yo digo que el crimen organizado es un dispositivo narrativo, trato primero de hacer una división entre el modo en que hablamos del crimen organizado y lo que decimos de estas organizaciones y la realidad de ese crimen organizado. Entonces, yo trato de hacer un tipo de separación. Una cosa es lo que realmente ocurre entre traficantes, entre contrabandistas, los que hacen tráfico humano, las actividades reales de ellos. Y otra cosa muy distinta es lo que decimos sobre esas organizaciones. Y lo que decimos en realidad no proviene necesariamente de nuestra perspectiva directa o de nuestra mirada directa a esas organizaciones, sino que eso está constantemente mediado por discursos, sobre todo oficiales, políticos, que imponen una manera de pensar para el público y para crear un tipo de consenso, un tipo de acuerdo colectivo sobre cómo debemos comprender y entender estas organizaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta este lenguaje porque cuando las instituciones hablan del crimen organizado de tal o cual manera, no lo hacen de un modo, digamos, para informar al público correctamente, sino para justificar sobre todo las agendas que van a seguir a esa mirada. Si decimos, por ejemplo, que el crimen organizado es la principal amenaza a la seguridad de México, que el crimen organizado tiene ocupado territorios del país, que no hay manera de detenerlos vía el curso normal de una investigación policiaca en un determinado estado, en una determinada entidad. Lo que sigue es la prescripción que te va a dar el gobierno federal o las agencias o Estados Unidos en conjunto, etcétera, que es pues hay que militarizar, hay que traer al ejército, hay que traer una guardia nacional, hay que combatir al crimen organizado. Entonces, si tú sigues ese regilete, lo que pronto te vas a dar cuenta es que estás en la cámara de ecos del discurso oficial y que esa manera de entender el crimen organizado está diseñada sobre todo para justificar, legitimar lo que ellos van a hacer, las instituciones oficiales, sobre todo las militares, para supuestamente resolver el tema. Me llama mucho la atención esto que nombras ahora, el desfase que hay entre este discurso, esta narrativa y la realidad. Esto implica un contraste con la realidad, o sea, un contraste dentro de tu investigación entre el discurso, la narrativa que se hace de este fenómeno y la realidad. Y llegas a una afirmación tal como los cárteles no existen. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo opera, digamos, el crimen organizado? No para entender tanto el fenómeno, sino para entender la importancia del discurso. Bueno, cuando digo los cárteles no existen, desde luego no quiero implicar con esto que no exista el crimen organizado o que no haya violencia en el país o que no debería de preocuparnos el tráfico de drogas, por ejemplo. Nada de eso. Lo que yo más bien estoy proponiendo es que cuando usamos conceptos como cártel, estas expresiones que circulan muy comúnmente en el discurso popular entre la gente, como por ejemplo, yo qué sé, jefe de jefes o plata o plomo, todas estas frases que se atribuyen a los traficantes, lo que realmente, como te decía al principio, que está pasando realmente cuando usamos estos conceptos es que estamos legitimando no solo el discurso oficial, sino la mirada estatal sobre el crimen organizado. La palabra cártel, por ejemplo, cuando empieza a circular, sobre todo en México, que es más o menos a principios de los años 80, empieza a circular porque las agencias la ponen en circulación. Los primeros en activar ese concepto son agentes de la DEA y ni siquiera para el público mexicano. Lo hacen para justificar la agenda que ellos tenían en México en una audiencia en el Congreso, en Estados Unidos. Entonces lo que ellos hacen al utilizar este concepto es agrandar, magnificar el problema de narcotráfico porque les interesa sobre todo tener un problema grande que justifique después el presupuesto y la influencia, la injerencia que va a tener la DEA, no solo en la política nacional estadounidense, sino después también en la mexicana. Entonces, digamos, toda agencia de seguridad necesita de un problema, necesita de un enemigo para combatir. Si no, pues si ya hay seguridad, ¿para qué existes? Entonces la palabra cártel es una de esas trampas que ellos diseñaron desde el principio para imponer una realidad. Si yo digo, yo qué sé, hay un grupo de traficantes que anda ahí moviendo droga, bueno, es eso. Ok, pues no sé, no sé qué te imaginarás, pero tal vez cinco o seis personas, veinte que te gusta. Pero si digo cártel, inmediatamente todos en el país más o menos creemos que sabemos de qué hablamos. Es una estructura piramidal, muy poderosa, con gente muy capaz, una mente criminal privilegiada, pero que además tiene una estructura de enforcers, como dicen los gringos, de gente que, digamos, ocupa diferentes lugares en la escala de poder de estas organizaciones. Y lo más importante, que supuestamente monopolizan el mercado de la droga, no solo en México, a veces se nos dice que en toda Latinoamérica o en muchas partes del mundo, se dice, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa, depende de quién le preguntes, tiene presencia en 90, 100, 120 países del mundo. Se dice que el cártel Jalisco Nueva Generación es literalmente a muy señor de 30 por ciento del país. Entonces todas estas cifras, que además no tienen ningún tipo de verificación, porque son unas cosas que dicen de pronto las agencias, las mismas agencias se desdicen. No solo son inverificables, no se pueden realmente constatar por ninguna vía, ni periodística, ni sociológica, ni etnográfica, porque cómo demonios haces eso. Pero lo más importante es que, como te decía, terminan activando una agenda, legitimándola y después imponiéndola en la sociedad. Entonces cuando digo los cárteles no existen, sobre todo estoy haciendo ese subrayado, que ese lenguaje, esa manera de hablar, no solo no es verificable, insisto, sino que está construida con un sentido político muy específico para generar este consenso. Esto está construida con un sentido político muy específico. ¿Quién construye ese sentido y con qué finalidad? Porque por lo que narras es algo muy extendido en la región, digamos, en toda Latinoamérica. Entonces, ¿quién tiene la fuerza y cuáles son los mecanismos para poder implantar este discurso? Mira, esa fue la pregunta que yo me hice, sobre todo cuando traté de empezar mi último libro, La Guerra en las Palabras. Yo lo llamo una historia intelectual del narco, entre comillas, en México. Me importa mucho poner estas comillas porque creo que es una forma en la que yo intento desnaturalizar el lenguaje. Cuando digo narco, no quiero decir con esto otra vez que no haya narcotraficantes, sino que el concepto narco ya está tan, digamos, mediado por ese discurso, está tan cargado de una narrativa que casi se explica solo. Si tú le preguntas a alguien quiénes son los narcos, te sacan toda una retahíla de mitologías y te dicen nombres y cárteles y etcétera. Ahora, la pregunta que hacías es esencial. ¿Quién produce este lenguaje? Bueno, lo que yo encuentro en mi investigación es que es un proceso muy largo de historia compartida, sobre todo a partir de los años 40 en Estados Unidos en adelante y después con México. Y la diferencia en lo que yo hago con mi trabajo, que marca, digamos, una parte con el trabajo de otra gente que se ocupa con el tema del narcotráfico, es que a mí no me interesa tanto pensar el traficante propiamente per se. O sea, no me interesa hacer la historia, digamos, de los traficantes que salieron de Badiraguato y cómo se organizaron y cuáles son sus genealogías familiares. Lo que a mí más me ha interesado es cómo se construyó ese lenguaje, precisamente quiénes lo construyeron, en qué momentos. Y lo que te das cuenta es esto. Primero, que es un lenguaje discontinuo, fragmentado, contradictorio, fantasioso, absurdo, que generalmente proviene de las agencias estadounidenses, ni siquiera de las mexicanas y que tiene diferentes momentos de iteración, de denunciación, si quieres. De pronto, en los años 70 se empieza a hablar de los traficantes de una cierta manera, de un tipo de amenaza sobre todo a los consumidores estadounidenses. Y se obliga a México a una primera campaña de militarización muy agresiva, que en los años 70 se conoció como la Operación Cóndor. Y es bien interesante ahí notar ese lenguaje. Por ejemplo, la palabra Cóndor, que además se conecta con el famoso Plan Cóndor, con el que Estados Unidos intervino en múltiples partes de Latinoamérica. En México se expresó con una plataforma de supuestamente erradicación del narcotráfico, sobre todo de marihuana y adormidera. Entonces lo que es bien interesante es cómo ya desde ese momento empiezan a circular ciertas palabras. Cóndor, por ejemplo, la cuestión del ave depredadora. Y tienes entonces todas estas metáforas que van apareciendo y ese campo que al principio, ese campo discursivo que al principio no está muy normatizado porque está emergiendo, está en disputa más o menos. Los traficantes dicen alguna cosa, las agencias dicen otras, se nombran de cierta manera. Si tú hablas con gente que vivió en esos años, pues te dicen que es el negocio, no hablan del narco, es el negocio, la empresa, yo qué sé. O sea, un vocabulario mucho más pedestre, mucho más normalizado para hablar de estas cuestiones. Y entonces cuando entramos ya en los años ochentas, es que empiezan las agencias estadounidenses a circular estas otras narrativas, otras formas de imaginar el fenómeno. Entonces es muy notable darte cuenta del efecto de ese lenguaje y cómo fue permeando en las diferentes, no sé, capas de producción cultural, por un lado, pero incluso en el hábitus mismo de los traficantes. Hay varias entrevistas, una muy famosa que le hacen a Caro Quintero, ya ha liberado una entrevista que dio acá en México, en la que él dice que, por ejemplo, la palabra cártel, él la escuchó por primera vez ya cuando estaba en la cárcel. O sea, él no sabía que trabajaba en un cártel y se vino a enterar de que él era miembro del cártel de Guadalajara cuando ya estaba en la prisión. Lo mismo Miguel Ángel Félix Gallardo, él decía en alguna entrevista, bueno, a ver, esto de que el país, porque yo organizé el país en cárteles, es un mito. Eso no es cierto. Decía, bueno, quien realmente organizaba más o menos los territorios de las organizaciones que iban a traficar era la Policía Federal, Guillermo González Calderón, y no yo. Yo era ahí pues como casi pseudoempleado, ¿no? Entonces es interesante ver eso, ¿no? Cómo el lenguaje está describiendo estas cosas y la realidad otra. Pero tu pregunta otra vez, ¿quién dice, quién organiza? Bueno, son múltiples actores en múltiples momentos. A veces son agentes de la DEA, a veces son cuestiones en el Congreso, son políticas que deliberadamente se construyen en un determinado año. Algunas palabras prevalecen, otras no. Y entonces ese discurso empieza a diseminarse. Y luego, claro, lo adoptan los propios traficantes. Ahora hay traficantes que quieren ser parte de un cártel y que quieren sentirse empoderados, como dice el mito que son. Se va dando, digamos, una dialéctica entre la narrativa y la realidad. Sí, sí, sí. La realidad va creando necesidades discursivas y al mismo tiempo el discurso va creando. Y el discurso va colonizando la realidad. Y es fascinante ver eso, ¿no? Muchachos que, por ejemplo, los entrevista a gente que hace estudios culturales o etnografía. Y de pronto un muchachito de 18 años dice, yo soy el jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice, ok, yo soy el operador financiero. Entonces todos estos conceptos que pareciera que siempre han existido, no tienen ningún peso real. Y se va creando un discurso hegemónico, digamos, dominante. Claro, claro. Y es bien fuerte, por ejemplo, y algo que yo entendí desde el libro anterior, desde los cárteles no existen, cómo para que ese discurso sea dominante requiere sobre todo el papel de los medios de comunicación, que es el que los legitima. Yo me acuerdo, yo cuando yo era reportero, llegué a estar en muchas ruedas de prensa donde te presentaban ahí un delincuente, etc. Y hice un chiste que siempre hago a veces cuando doy clases de periodismo, que en alguna rueda de prensa te ponen otra vez un jovencito de 15, 16 años y dicen, este es el operador financiero del cártel de Tláhuac. Y entonces está un muchachito ahí, todo compungido. Y entonces todos, el operador financiero. Y esa es la nota. Entonces a nadie se le ocurre decir, a ver, espérame, ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera el operador? ¿Qué se necesita tener como experiencia, conocimiento para operar financieramente un cártel transnacional? Mínimamente hablas inglés, yo me imagino. Conoces los mercados financieros globales, Nasdaq, yo qué sé, Wall Street, Japón, Nikkei. O sea, entiendes de finanzas, sabes cómo hacer una empresa offshore, cómo crear cosas fantasmas. ¿Qué equipo de computadora tienes? Nada de eso te lo presenta. Pregúntame a un muchacho bobo, pobrecito ahí, digamos, sacrificado en un sistema violento judicial y todos compran ese discurso. Y ese es parte de lo que yo trato de analizar. Entonces creer que el narcotraficante es un señor poderoso, emperador de un negocio global, internacional, es no solo ridículo sin verificar. Claro, con botas y sombrero, pero espérate. Y además que está en constante guerra. Contra sus rivales. En una guerra donde además mueren miles y miles de personas. Ya estamos rondando el medio millón de víctimas. Entonces existen. Claro. Entonces, ¿cómo reconcilias eso? Medio millón de personas muertas, desaparición forzada, ataque tras ataque, y aún así mantienen el reino de poderío transnacional y tienen presencia en todo el planeta y nadie los detiene. Y la DEA no puede y nadie puede. Es ridículo. ¿Cómo operan los medios masivos de comunicación en la construcción de esta narrativa? Yo creo que son clave porque, como te decía antes, los medios cumplen la función imprescindible de legitimar la información oficial. Si tú lees un reporte de la DEA o escuchas a un vocero de hablar del narcotráfico, bueno, pues tienes tus sospechas. Sobre todo en la cultura ciudadana que tenemos en el país de sospechosismo contra el Estado, pues no compras tan fácilmente esos discursos. Pero si te lo dice un periodista independiente, si lo lees en un libro de investigación, si lo ves en un programa de noticias serio o aparentemente serio, bueno, entonces sí te lo crees. Entonces sí comulgas con esa información. Entonces los periodistas han sido importantísimos. Yo lo llamo en un blanqueo de la información. Así como hay blanqueo de dinero, también hay un blanqueamiento de información. Y este lavado es importantísimo porque le da credibilidad, le da un sentido real a la información que en realidad viene de agencias oficiales, de especulación y muchas veces de mentiras y fantasías de estas agencias. Y esto ocurre porque los periodistas dependen gravemente de esas fuentes. Muchos de los periodistas que cubren estos temas necesitan tener una relación óptima con agentes de la DEA, de la Procuraduría, bueno, la Fiscalía aquí en México, de agencias como Homeland Security o el Departamento de Defensa, el Pentágono. Y tienes que tener esas relaciones funcionales o no existes como periodista. La máxima periodística de que un reportero es solo tan bueno como sus fuentes, pues se cumple gravemente en estos oficios. Porque si no tienes ese acceso, ¿de qué vas a hablar? Ni modo que estés cubriendo verdaderamente la guerra entre cárteles en Jalisco. No te puedes ni acercar. Es algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la cobertura de cualquier otro conflicto médico. Cuando los estadounidenses invaden un país y van los periodistas a cubrir, pues van a cubrir lo que los soldados les dicen que cubran. En un pool informativo. En un pool completamente cerrado. Ni siquiera pueden transgredir las zonas que les marcan. Los llevan a operativos que ellos quieren. Les dicen lo que les da la gana de decirles. Entonces están completamente comiendo de la mano de la fuente oficial. Y es exactamente lo que ocurre con la cobertura de drogas. Los agentes de la DEA les dan de comer directamente a los reporteros y estos reproducen casi como estonógrafos lo que les están diciendo. Y esto impregna a todo el mundo cultural. O sea, ponen como ejemplo, por ejemplo, a Anabel Hernández, a la DEA, pero también extrapolas a escritoras como Fernanda Melchor, por ejemplo, o Kate del Castillo. ¿Cómo va permeando esto en el mundo cultural? Sí, porque lo que ocurre es que hay, digamos, un proceso de diseminación de este discurso y de esta hegemonía discursiva semántica que produce entre nosotros este entendimiento colectivo. Como te decía, primero lo dicen las agencias, luego pasa por el filtro del periodismo. Y una vez que es legitimado por el periodismo, permean todas las capas de producción cultural. ¿Por qué? Porque los productores de contenidos, los que hacen una serie de televisión, un escritor de ficción como Fernanda Melchor o un compositor de corridos tumbados o corridos alterados o el guionista de una película, no es gente que está haciendo investigación de campo. No es gente que puede constatar el relato del narco. Lo que ellos están haciendo es como tú y como yo y como cualquier otro ciudadano, leyendo los medios de comunicación, absorbiendo lo que dicen los medios en Estados Unidos y en México. Y entonces, lógicamente, reproducen la misma narrativa que se le está entregando. Y además es bien interesante porque, aunque ellos, muchos de ellos tengan reparos y puedan sospechar que lo que están diciendo es un mito, es una payasada o incluso lo agrandan todavía más en la serie de televisión, lo hacen porque con eso logras ratings, con eso logras público, porque es lo que la gente cree que debe de decirse. La gente entiende que el cártel está en control del país y si tú dices otra cosa, no se entiende, no tiene sentido, incluso no tiene audiencia. Tienes una cifra muy interesante, que es en las primeras décadas del siglo, el 80% de los enfrentamientos eran provocados por el Estado. Claro, claro. Y a ver, bueno, esas cifras además vienen de estudios serios, varias son ejes que han hecho estas cosas y lo que te muestran en parte es precisamente que la ocupación militar es la condición de posibilidad de la violencia que estamos viviendo. Algo que se nos olvida y que es un dato sumamente importante y yo insisto siempre que hablo con medios o que doy alguna charla en recordar y aparezco ahí como disco rayado, pero es algo importantísimo, es que las cifras de homicidios en México, la tasa de homicidios en México, desde que más o menos empezó a llevar un conteo más riguroso en los noventas hasta 2007, el año antes de que empiece ya, digamos, el primer despliegue militar de Felipe Calderón, mostraba un descenso nacional. Es decir, el homicidio en el país no solo no estaba alarmantemente aumentando, sino que sostenidamente descendía toda esa década. De tal modo que 2007 es el año menos violento en la historia de México de esos 15 años. Y el discurso oficial te dice que los cárteles están fuera de control, que tienen coptado, que Felipe Calderón hablaba en esos años del Estado capturado. Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual, que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones. Es una lucha de todos, porque es de todos el interés de que no se apodere de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Hoy hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente y que debemos cerrar filas para enfrentarlo y evitar que se repitan acciones. Entonces no te explicas cómo lo capturaron, porque no hay violencia. El ingreso que, más bien el presupuesto que se tiene ya para 2006, que empieza el gobierno de Felipe Calderón, de Sedena, de Secretaría de Marina, se ha duplicado exponencialmente. O sea, es decir, ha crecido exponencialmente desde los 90, se fue aumentando, aumentando, aumentando. Para hacer de México un Estado de Derecho y para recuperar condiciones de seguridad, de tranquilidad y de justicia, pusimos en marcha una estrategia integral. Una estrategia integral que no se reduce, como algunos equivocadamente opinan, al ejercicio de la fuerza para enfrentar a los criminales, sino que abarca precisamente amplios campos de la vida social e institucional. Claro. Entonces, para cuando llegamos a Calderón, pues tenemos un ejército súper poderoso, grande, más grande que cualquier momento en la historia del país. El homicidio desciende. Entonces, ¿no te explicas cuál es la emergencia de seguridad nacional? ¿Por qué tenemos que hacer una guerra contra traficantes que no están particularmente haciendo nada relevante en materia de violencia, quiero decir? Esto se enlaza con dos conceptos que manejas y que son muy fuertes. Que en realidad se está desarrollando una guerra contra los pobres y que estamos en una permanente estrategia de exterminio. Sí. Y mira, este concepto, que en realidad no soy el primero que lo pone sobre la mesa, ¿no? Ha habido investigadores en la academia y periodistas que lo han traído a colación. Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo muy importante de la periodista y académica canadiense Don Paley, que vive aquí en México y que tiene un libro estupendo que yo cito mucho y que informó parte de lo que yo empecé a hacer en esos años que se llama Capitalismo Antidrogas y ella pues lo que hace es vincular la experiencia de militarización de Latinoamérica con las cifras de violencia que se fueron dando y que como en México detonó la violencia en cuanto empezó esa ocupación militar, muchas veces apoyada y como con nosotros por Estados Unidos por diferentes motivos. pero si tomas por ejemplo el caso Colombia, el plan Colombia, 8 mil millones de dólares que los gringos les dan supuestamente para el combate que no es sino una transferencia de dinero público a privado porque lo que hacen es invertir en armas, en equipo y hacer rica a la gente que vende armas y que te prepara supuestamente para la guerra pero que produjo pues un desplazamiento forzado de 6 millones de personas y esto que ocurre en Colombia además pues está conectado con proyectos extractivos, con saqueo de recursos naturales y entonces Don Paley lo va conectando con otras zonas de Latinoamérica, con Centroamérica igual, Honduras y desde luego el caso de México. Ahora entonces lo que es bien importante comprender y que afortunadamente ya hay gente que lo trabaja es que la política de militarización es también una política que está permitiendo el avance del capitalismo depredado. Es decir, la ocupación militar muchas veces se concentra en zonas donde hay recursos naturales importantes. Esto también lo ha hecho por ejemplo mi colega y amiga Guadalupe Correa que ella se tomó el tiempo de investigar lo que ocurría por ejemplo en Tamaulipas donde tienes una de las grandes reservas de gas natural y donde pues empezó el reino de los Zetas. Entonces si tú tomas y yo lo hice eso el mapa que los medios dicen ocupaban en su momento los Zetas y luego ves el mapa de las reservas de gas natural de México en el noreste y coinciden puntualmente. Tú los puedes superponer y extraordinariamente es la misma mancha de control. Entonces la pregunta que le sigue es cómo es posible que los Zetas controlan ese territorio. No puedes enviar observadores electorales por ejemplo en las elecciones de 2006 no se podía nadie se acercaba porque los narcos te matan pero si puedes tener ingenieros de empresas transnacionales de Chevron de BP de todos estos transnacionales que están sacando gas natural petróleo y tanto otra cosa y ellos perfectamente hacen trabajos de exploración en los años de Peñanito hicieron uno de los grandes gasoductos más importantes unos grandes proyectos extractivos de esos años y entonces la pregunta es cómo cómo es posible porque los narcos ahí sí dejan trabajar porque ahí no asedian a la comunidad entonces este fenómeno de que parecería que luego es una alianza de los narcos con empresas transnacionales que es ridículo o peor que los narcos controlan los proyectos extractivos que es de nuevo otra vez absurdo y ridículo porque esos proyectos sí que los puedes fiscalizar y sí puedes ver cómo avanzan y sí puedes ver cuánto dinero generan en realidad son una expresión casi normal lo que pasa es que no lo pensamos de ese modo de la relación que hay entre militarismo y extracción en muchas zonas del mundo no sólo en México entonces cuando en algún momento uso esta expresión la guerra contra las drogas es una guerra contra el pueblo a lo que emerció sobre todo es a que los procesos de depredación capitalista y los momentos en los que el ejército de pronto entra a determinada zona y produce un proceso de desplazamiento forzado pues son parte digamos orgánica de la manera en que avanzan digamos estos grandes proyectos extractivos entonces necesitas de una ocupación militar y lo más importante necesitas de un relato público que oculte toda la gravedad de toda esta situación entonces la gente no sabe que el gas natural está siendo saqueado en Tamaulipas lo que sí saben es que los Zetas controlan la región y están ahí controlando a los policías y asediando a la comunidad y aterrorizando a todo mundo pero ¿cómo es que estos discursos que hemos visto respecto a los cárteles de la droga impactan otros temas como la migración y la desaparición forzada? platicamos con Federico Mastro Giovanni quien nos muestra cómo estas narrativas juegan un doble papel en la contención de la migración por un lado frenan las migraciones y por el otro vulneran los derechos de los trabajadores que llegan a su destino bueno Federico bienvenido a la UACM me gustaría empezar con el problema de la migración básicamente la humanidad ha migrado desde sus orígenes pero actualmente ¿cómo consideras que se da la migración sobre todo en América Latina? hace algunos años era había pueblos digamos en donde los hombres habían ido a migrar era un problema más económico hoy se dan otras causas de la migración está el cambio climático está la violencia aparte de todo el proceso económico nos podrías contar un poco cómo se va dando esta transformación de la migración bueno las causas siempre han sido diversas también en el pasado la humanidad ha emigrado a partir de los problemas que tenían en ese momento en cierta zona por ejemplo siempre me gusta recordar la migración de irlandeses a principios del siglo XIX a Estados Unidos porque habían tenido crisis digamos de falta de comida a causa de cosechas que se habían perdido de las papas entonces en ese momento enormes segmentos de población de Irlanda se van a los Estados Unidos y acaban llegando a México si piensas a la brigada San Patricio que vienen a combatir en contra de los Estados Unidos donde se habían enrolado entonces las causas siempre son diversas dependiendo del momento y de la zona lo que cambia yo creo en las últimas décadas es cómo se considera por parte de los Estados y a nivel internacional el tema en sí de la migración o sea se vuelve en el caso específico del territorio mexicano y luego de Centroamérica de Estados Unidos y también de Sudamérica un tema digamos de de gestión de población demográfico a un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos esto es lo que va cambiando por ejemplo a partir de la iniciativa Mérida ya en 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 época del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entonces los acuerdos internacionales que se van firmando no sólo en este lado del mundo también pasa lo mismo en Europa por ejemplo con con la migración y con la relación entre países entre la Unión Europea y otros países entonces cuando cambia conceptualmente la migración dentro de la percepción de de las políticas públicas nacionales e internacionales entonces también cambia la forma en la que los países se relacionan con la población migrante entonces de ser ciudadanos de otros países que huyen o se van por razones económicas o por la violencia que viene en ese país o por falta de trabajo o por el cambio climático se vuelve un problema de seguridad pública entonces en lugar de tener funcionarios de las oficinas de migración tienes agentes armados ejércitos y es un tema de seguridad entonces cambia la percepción cambia la política pública y cambia la forma en la que se enfrenta este fenómeno y se vuelven los migrantes automáticamente casi potenciales criminales entonces cambia todo es importante señalar como en muchos casos digamos la animadversión o la discriminación de los migrantes tiene mucho que ver con una parte discursiva o sea más simbólica todos saben que los migrantes son necesarios lo que pasa es que son necesarios y lo que no se dice es que los migrantes son necesarios cuando no tienen derechos y cómo se hace para lograr que la población migrante en Europa como en Estados Unidos como en Japón o como en los países árabes para que no tengan derechos tienen que ser más vulnerables y cómo se hacen más vulnerables a los migrantes con leyes que limitan su acceso a los países receptores para que pueda haber una abundancia de fuerza de trabajo migrante pero sin por ejemplo sin papeles sin permiso entonces cuando los migrantes no tienen papeles no tienen permiso son por supuesto chantajeables y pueden ser expulsados en cualquier momento entonces se reducen sus derechos a través de una mayor vulnerabilidad y de esto y de esto sirve una discursividad potentemente discriminatoria potentemente racista que no tiene en el fondo el objetivo de impedir la migración para empezar porque la migración no se impide puedes construir los muros que tú quieras en la historia de la humanidad nunca se ha detenido la migración si los pueblos emigran emigran van a tener mayores o menores dificultades van a tener mayores o menores peligros pero si van a emigrar y van a emigrar también siempre porque en los países receptores hay necesidad porque en muchos casos hay necesidades demográficas en Europa no se tienen hijos en Estados Unidos en todos los países con grandes economías hay una tendencia a una reducción demográfica entonces no hay economía no hay país si no hay población entonces es indispensable la población migrante cambian las regiones desde donde vienen hace un siglo y medio nosotros los italianos éramos los que emigraban a los Estados Unidos masivamente o en Canadá ahora ya cambiaron pero somos un país fundamentalmente receptor porque no hay población entonces lo que si es importante repito y vuelvo ahí para contestar tu pregunta es entender como no hay una discrepancia de fondo no hay una contradicción si es necesaria la migración pero es necesaria para poder para que sea explotable que sea vulnerable y para que sea vulnerable no tiene que tener derechos como los demás ciudadanos y esto como se obtiene pues que no tengan la ciudadanía o no la tengan completa entonces que sean siempre con un espada de damocle en la cabeza de que en cualquier momento te pueden deportar y te pueden sacar del país entonces puedes aceptar condiciones económicas más brutales o desventajosas puedes vivir en condiciones peores aceptar un trato menos digno de los ciudadanos y esto es útil a una economía de explotación como la es la capitalista que sea La migración no es un fenómeno constante. A través de la historia han sido diversas las causas para que personas decidan dejar sus tierras en busca de una mejor forma de vida. Y últimamente los procesos migratorios abarcan cada vez más mujeres, niños y familias enteras y las causas se han diversificado, pasando de un asunto de sobrevivencia económica a desplazamientos por violencia y desastres climáticos. Esto ha creado problemáticas tan graves como la trata, el tráfico de personas y la desaparición forzada. Hay un dato que me llama mucho la atención y es cómo ha cambiado la población migrante. De ser antes, supongo que una década, sobre todo masculino, ha incrementado mucho la población, las mujeres migrantes. Los ancianos. Y las familias enteras. ¿Por qué? Pues depende también de las causas en los países expulsores. ¿Por qué? Porque si antes la población que migraba, pongamos, de Honduras, antes del 2009, por trabajo. Básicamente eran los jóvenes hombres que migraban para ir a trabajar en la construcción, en Estados Unidos, en el campo, etc. Después hay un acontecimiento que hace cambiar las cosas, que es el golpe de estado en Honduras en 2009. A partir de 2010 va cambiando el tipo de población. ¿Por qué? Porque no se trata solamente ya de una migración debida a motivos económicos, sino se suma a eso también situaciones de extrema violencia en ciertos lugares del país. De ese país estoy hablando, es un ejemplo, pero hay muchos. Entonces ya no están emigrando solo los que van a componer la fuerza de trabajo del proletariado latinoamericano en Estados Unidos, o de los trabajadores del campo, o los trabajadores de la limpieza, etc. Se suman a ellos también gente que no habría emigrado antes, pero como hay situaciones de violencia extrema insostenibles, entonces deciden irse con toda la familia. Esto ha pasado en varios países, en El Salvador, ha pasado en Guatemala, ha pasado de esta región, pero va cambiando. Ha cambiado en Cuba, por ejemplo, en los últimos años, a partir de la pandemia, ha aumentado enormemente la población que ha emigrado, no por ser disidentes de la revolución, porque no hay nada que comer, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí o te vas? Entonces, dependiendo de la situación en determinado momento, va cambiando. Lo que pasa es que en los estudios migratorios normalmente se consideran ciclos de un lustro, por lo menos de cinco años para ver las tendencias. Entonces, podemos intuir o podemos suponer ciertas razones, pero no necesariamente eso va a ser una tendencia o se va a mantener así a lo largo de los años, porque es muy fluida la situación, es cambiante. Y lo que sí es evidente es que los procesos sociales dentro de los países expulsores es completamente compleja, ¿no? Porque no es fácil tampoco ser migrante, el tránsito es muy violento, el proceso, y preferir ese proceso a la situación que tienes en tu país de origen es algo aterrador. Ese es un gran tema, porque fundamentalmente la gran mayoría de los emigrantes de cualquier clase social, pueden ser también emigrantes, digamos, de clase social alta, que no emigran por hambre, pero siempre me da risa la expresión es que busco una vida mejor. ¿Quién busca una vida peor? O sea, te vas porque buscas algo mejor de lo que tienes. Y puede ser algo mejor de lo que tienes también teniendo un doctorado. Entonces, en la gran parte de los casos, la gente preferiría estar en su casa que irse a otro país, sobre todo si está lejos, o sobre todo si, para llegar ahí, tienes que arriesgar la vida, como en la gran parte de los casos de la migración mundial. Entonces, hay que entender eso. Nadie, bueno, no nadie, pero muy pocas personas verdaderamente desean irse porque no quieren estar en su país. La gran parte preferiría estar en su país. Entonces, en el caso, viéndolo desde los países receptores, pues sería mucho más atractivo si hubiera condiciones mejores para quedarse. Solo que no las hay, entonces te vas. Hay algo que me llama la atención de tu trayectoria. Tú comienzas estudiando en la migración y de repente te topas con la desaparición forzada. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué de repente te interesa el tema de la desaparición cuando venías con esta trayectoria? Porque estaba trabajando justamente en la migración y me topé con muchas desapariciones de migrantes. Y buscaba algún trabajo, y había pocos colegas que estaban trabajando, estoy hablando del 2010, 2011, sobre la desaparición forzada de personas, porque no era un tema. En ese momento, digamos, en los medios se hablaba mucho más de la guerra contra el narco. Y son contados los colegas que en ese entonces estaban trabajando. Recuerdo que Marcela Turati estaba trabajando y pocos más. O sea, la desaparición forzada de personas no estaba en la agenda periodística mainstream. Y me pareció un tema importante que no estaba siendo cubierto ahora mucho más. Pero ahora mucho más a partir del 2014, a partir de Ayotzinapa. Llegas a una conclusión. La desaparición forzada es funcional para el control territorial de, sobre todo, empresas de explotación de recursos estratégicos. Sí, pero esto no lo digo yo. O sea, esto lo dice las mismas empresas que explotan los recursos a nivel mundial son las que se aprovechan de situaciones de violencia en general. Y los que en el siglo XX han implementado la desaparición forzada han sido los nazis en Europa. Y ellos lo explicaban. Y de ahí siempre ha sido muy claro cómo funciona. Porque es una práctica que paraliza a la población generando terror. Deja una incertidumbre en las familias, en las comunidades, que no permite actuar porque estás preocupado de lo que le va a pasar a tu ser querido. Porque no sabes si está vivo o está muerto. Entonces, los nazis entienden en ese momento que si tú matas a toda la población se generan mártires y los muertos ya no les puedes hacer nada más. Entonces, no generas el mismo tipo de terror que puedes generar si tú mantienes en la incertidumbre sobre el destino de las personas desaparecidas. Y esto se ha dado en cada país donde se ha utilizado la desaparición forzada de manera sistemática. ¿El terror es una estrategia del poder hegemónico en la región? Pues es una estrategia del poder cuando decide ser ultraviolento y despiadado. Porque también puede decidir no serlo. O sea, no es la única opción. Pero cuando decide serlo y cuando decide estar en contubernios con los intereses de los grandes, en este caso, transnacionales y de grupos criminales, pues entonces esta es una práctica que resulta funcional. Puede parecer cínico y terrible, y lo es. Pero así funcionan los intereses de los grandes grupos internacionales que mueven los equilibrios y las economías del mundo, mueven las guerras en el mundo. Entonces no es nada nuevo y no es nada extraño. ¿Cómo se dan estos mecanismos de desaparición de las personas? No, pues hay más que doble desaparición, hay dos grandes momentos dentro del mismo fenómeno en el cual la víctima directa no es solo la persona desaparecida, es víctima directa también su familia, que no está desaparecida, pero tiene que vivir lo que estás mencionando. Entonces todo eso se vuelve la tragedia constante en gran parte de los casos para siempre. O sea, tú nunca vas a saber qué fue de tu pariente, no lo vas a encontrar. Dentro de un sistema en el cual, en el mejor de los casos, tienes funcionarios ineptos, no preparados, insensibles, ese es el mejor de los casos. El peor es cuando están coludidos, es cuando son parte de la maquinaria que hizo desaparecer a tu familiar. O sea, ese es el problema. Entonces no se trata de un monstruo gigantesco, se trata de una infinidad de piezas que contribuyen a que esto sea una tragedia de dimensiones espaciales. Ahora, si vemos la cantidad de desaparición forzada en México, no puedes estar hablando de casos aislados. No, cuando hablamos de desaparición forzada de personas, está documentado que hay una participación por parte de cualquier elemento de las instituciones, por acción o por omisión o por aquiescencia, con la negativa de dar información sobre el paradero de la persona desaparecida. Esta es una desaparición forzada. Ahora, sabemos que hay más de 110.000 desapariciones de personas y podemos imaginar que muchas son forzadas, aunque no se haya podido demostrar, pero de todas maneras es terrible, o sea, es una cantidad espantosa. Y esto, evidentemente, para mí, que lo supongo, aunque no lo puedo demostrar con documentos, me parece obvio que no puede ser una casualidad de casos aislados. Es una estrategia. ¿Cuál sería el papel de los periodistas y los medios de comunicación en este sentido? Para empezar, entender con mayor claridad el proceso y este fenómeno sin, digamos, escribir cosas que no han podido documentar o estudiar. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros, los periodistas, es estudiar, entender. No reproducir discursos que no hemos nosotros estudiado a profundidad. Porque esto ha pasado durante mucho tiempo. Que estamos repitiendo lo que nos dice en una conferencia de prensa a un gobernador. Ah, entonces, es el narco que está... Sí, me lo está diciendo el gobernador. Yo lo he documentado. No, estoy repitiendo lo que se me está diciendo, que es la agenda de ese señor. Pero yo no soy el amplificador de la agenda de ningún político o de ningún militar. Y yo tengo que hacer mi investigación. Y si luego veo que coincide con lo que se me ha dicho en conferencia de prensa, que es bueno. Y si no, y muchas veces no coincide, entonces tengo yo que entender qué es lo que está pasando. Tengo que estudiar, tenemos que estudiar, tenemos que ser preparados y tenemos que ser conscientes de lo que estamos escribiendo. Yo creo que es bueno pensarnos como una especie que emigra. Entonces, muchas de las, digamos, consecuencias, o más bien, muchas de las políticas públicas que son, que afectan a los migrantes, se pueden dar porque hay ciudadanos que las apoyan o que las defienden. Pero muchas veces son ciudadanos que son movidos por el miedo. Entonces, uno de los elementos que no hay que dejar que nos invada, y es difícil, es el miedo. Hay que combatir nuestro miedo natural y saber pensar racionalmente en los fenómenos sin que el elemento que manda sean las tripas, más bien que sea la mente y el corazón. Y esto es importante. En los procesos migratorios, el miedo siempre tiene un peso muy importante y luego es lo que permite a los políticos que quieren aprovecharse de justificar y sostener sus políticas públicas gracias a nosotros. Dejemos de tener miedo. Somos sujetos en movimiento. Caminamos por diferentes geografías y realidades. Esto nos da la posibilidad de tener redes colectivas que pongan en primer plano el bien común. Es necesario que como sociedad cuestionemos críticamente la información que nos llega desde diferentes medios y redes sociales para construir nuestras propias formas de contar y vivir las cosas. Gracias. Gracias.